¡Ey! ¡Fruz! Todavía usas las sombras para asustar a los criminales, ¿eh? Ya, tranquilo, sabemos que Batman no mata. Oye, ¿estás bien? ¡Ayuda! ¡Ve por él, Flash! ¡Ah, carajo! ¡Cada mujer por su cuenta! ¡No veo! ¡Mis hermosos ojos! ¡El dron falló! ¡El gancho también! ¡Faxi nos aplicó su maldito disruptor! ¿Dónde están? ¡Su prioridad es regresar a Flash al Salón de la Justicia! ¡Esa no es mi prioridad! ¡Vamos! ¡Saquen esos traseros de aquí! Boomerang no es rival para el Caballero de la Noche. ¡Yo sí! ¡Silencio! ¡Fuerza especial X! ¿Qué está pasando ahí? ¡Se necesita más que una puerta cerrada para detener! ¡Ya! ¡No es responsable si te quedas bajo una cárgola! ¡Bueno! ¡Acabó con Boomerang! ¿Oyeron eso? ¡Ah! ¡La salida está bloqueada! ¡No hay otra! ¡Tiburón! ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Ah! ¡Ana Berg nos entregaba amigos, Barber! ¡Oh, lo digo! Yo aquí me salgo. ¡Nos vemos! ¡Escúchame! ¡Tú atrapa a Flash! Yo te sacaré de cualquier lío en el que te metas. Dime, ya me estoy acostumbrando a esto. ¡Flash! ¡Ahora! ¿Me encontrarás? Creo que jamás voy a donar a este museo. Linterna verde, capturé a Flash. Tus cuatro criminales me llevaron directo a él. No, no solo una amenaza, pero que sus cadáveres atemoricen a quien se resista. ¡Suscríbete al canal! Con vida. Claro, Brainiac. ¿Listos para irnos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ know me комisit Christine! ¡Suscríbete al canal!